Y nuevamente Misterio Chuleta viejo Encontré la solución Al problema de mi visto Me mantengo en la bar y borracho Hasta las seis de la mañana Y cuando salve el sol Nos vamos para la esquina Malacoteando con amigos Echando cheve y porquerías Andamos echando cheve y porquerías Otra vez nos cayó la noche Otra peda amanecida Andamos echando cheve y porquerías Otra vez nos cayó la noche Otra peda amanecida Y después de la pedota Trae una cruzota Encontré la solución Al problema de mi visto Me mantengo en la bar y borracho A las seis de la mañana Y cuando salve el sol Y cuando salve el sol Nos vamos para la esquina Malacoteando con amigos Andamos echando cheve y porquerías Andamos echando cheve y porquerías Andamos echando cheve y porquerías Otra vez nos cayó la noche Otra peda amanecida Vuelta 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 mi cabeza Chupa limón La crudota La crudota La crudota La crudota Otra vez nos cayó la noche Otra peda amanecida La crudota La crudota La crudota La crudota La crudota Otra vez nos cayó la noche Otra peda amanecida Y se van los mismos Nacho Una crudota La 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 crudota